Muy buenas tardes para todos, les hablamos desde acá de nuestra Graja Porcina de la Francia les estamos mostrando como balance de gestación y paridera ya tenemos casi completo lo que es eje de paridera son 5 jaulas que van en este lado, el piso, las uniones en este lado y acá vamos a poner lo que son gestación nos caen 15 jaulas en este lado, vamos a empezar a tirar tubería como les vamos mostrando, este es el avance que tenemos en paridera y gestación espero que les haya gustado el vídeo, sus recomendaciones son excelentes para nosotros, espero que les guste el vídeo, nos puedan apoyar, denle like a los vídeos y lo pueden compartir, muchas gracias a todos por el apoyo